Una, dos, tres y así hasta 18 bolsas de compra es la cantidad que podrás introducir en este frigo Electrolux que hoy te presentamos en la Casa del Electrodoméstico. El diseño elegante y contemporáneo de este modelo cobra vida con materiales de calidad para una cocina moderna y sin fisuras estéticas. Su puerta reversible y 330 litros de capacidad total te ofrecerán la flexibilidad y el espacio que andabas buscando. Gracias a la tecnología Twintex los alimentos se conservan un 60% más jugosos e hidratados. Su doble sistema de refrigeración mantiene la humedad ideal y conserva los alimentos sin que se sequen. Podrás situar las baldas en diferentes alturas para organizar los alimentos como mejor te venga. Además, el sistema Custom Flex de la puerta te permitirá desplazar fácilmente los balcones adaptando y maximizando el espacio de almacenamiento. Por otro lado, en el cajón Extra Chill podrás guardar alimentos frescos y delicados ralentizando, por ejemplo, la maduración de tus quesos y embutidos favoritos ya que mantiene una temperatura más baja que el resto del frigorífico. Y en su cajón para frutas y verduras tendrás la posibilidad de regular la humedad para que aguanten frescas mucho más tiempo. ¿Quieres ver su congelador? Los tres cajones que lo conforman y su capacidad de congelación de 8 kilos en 24 horas te enamorarán. Además, olvídate de descongelarlo gracias a la tecnología No Frost. El display situado en el interior es muy fácil de usar para que gastes tu tiempo solo con lo realmente importante. Avanza hacia el futuro con una marca de confianza. Avanza hacia el futuro con la Casa del Electrodoméstico.